Le he agregado huevos a galletas maría, mira qué delicioso salió, algo sorprendente. En la licuadora agregaré un paquete de galletas marías de 200 gramos y 6 huevos. Luego le añadiré un litro de leche, esta debe de estar a temperatura ambiente. Ahora le voy a agregar 3 cucharadas de vainilla, no dejes de agregarla porque le va a dar un delicioso sabor a la receta. Finalmente, añadiré una taza y cuarto de azúcar blanca. Y encenderé la licuadora, para licuar todo muy bien por 2 minutos. Chicos, esta receta es única y diferente, es muy fácil de hacer y queda bien deliciosa, estoy segura de que a todos le gustará el resultado. Pasado los 2 minutos, retiraré el vaso y reservaré la mezcla para más adelante. A continuación, en una olla voy a agregar 4 cucharadas de azúcar blanca y mezclaré constantemente hasta conseguir un caramelo. En este momento me gustaría saber, de qué país o ciudad nos miras, para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Dalia Gómez desde Cuba, también para Patricia Vera desde Guatemala y Márgara Díaz desde Chile. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Ahora untaré del caramelo los alrededores de la olla, de esta manera como lo estoy haciendo. Ya untado, dejaré reposar el caramelo por 10 minutos para que se enfríe. Pasado el tiempo, voy a agregarle la mezcla de la licuadora. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa de que te está gustando esta receta, así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje, me encanta el flan, para enviarte un saludo muy especial. Ya agregada la mezcla, voy a cubrir muy bien la olla con papel de aluminio. Aquí tengo un cardero con agua, el cual usaré para llevar a baño María nuestro flan casero, lo voy a dejar cocinar por 50 o 55 minutos. Después de haber pasado 55 minutos, voy a comprobar si ya nuestro flan está listo, con un palito lo voy a apoyar y si el palito sale limpio, ya nuestro flan está bien cocido, de lo contrario debes dejarlo cocinar por 10 minutos más. Lo sacaré y esperaré a que se enfríe un poco, para luego llevarlo a la nevera por 2 o 3 horas, para que coja más consistencia, si desean dejarlo toda la noche mucho mejor. Y ya nuestro flan casero con galletas María, está listo, mira lo delicioso que se ve, pero me gustaría que calificara esta receta, de 0 a 10, para saber si te ha gustado el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez, que ves una de mis recetas. Y si es así, no te olvides de suscribirte en YouTube como Che Unor, y activa la campanita para que siempre puedas recibir nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias!